Cuando das sin esperar, cuando quieres de verdad, cuando pides perdón el lugar del rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sientes potación, el camino es el dolor, cuando mires la estrella que muestra la niebla, hay paz en tu corazón. El amor, mis sueños, el brindador, de las lágrimas del dolor, y la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión. El amor, mis sueños, el brindador, de las lágrimas del dolor, cuando mires la estrella que muestra la niebla, cuando mires la estrella que muestra la niebla, el rencor, de las lágrimas del dolor, y la luz del amor, dentro de cada corazón, ilusión. El amor, mis sueños, el brindador, de las lágrimas del dolor, cuando mires la estrella que muestra la niebla, cuando mires la estrella que muestra la niebla, reemplen, reemplacen, 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 reemplacen. Gracias por ver el video.